Soy pintor de mañana, me dedico a pintar, frente así, o hacer letras y esas cosas así. Y de tarde sí, panadero. ¿De tarde sos panadero? De tarde panadero. Antes de llegar a la gumería, yo veo que cruzan la camioneta por calle Paraná, y en la esquina hay un negocio, y estaciona ahí, pasando el negocio. Y bueno, yo vi que el hombre bajó, al hombre mal discutía por teléfono, así. ¿Esta persona de la camioneta? Sí, sí, sí. Y bueno, sigo yo el trayecto, con mi perrito Tommy, que a veces me seguí para todos lados. Llego al kiosco, y en eso yo veo que el hombre desesperado, con un ataque nervioso, que Gustavo le mandó un saludo, estaba así nervioso, mal, y aceleró la camioneta, digamos, así, asustado. Y yo cuando yo iba ya caminando, digamos, por la... no hay vereda, porque hay todo pasto ahí, ya se veía el portafolio, entonces le hago señas con la mano así, que... Ajá, y salí por el medio de la calle, y le hago con los brazos así, para el portafolio. Y bueno, no, ni ahí, viste que... Bueno, entonces llego hasta el portafolio, y yo dije, ¿qué será? No sé, era dinero, decía yo. Y yo me imaginaba, porque iba pesado, yo me imaginaba así que era plata. Estaba pesado. Estaba pesado, y tú así, o era ropa, viste. Se abría fácil, eran de esos que vos los prendías así, viste, con brochadora así, viste. Sí. Y bueno, cuando abro eso, lo miraba y lo volví a mirar, y agarraba esos manojos así, y yo no, te lo juro, en mi vida yo nunca vi... Tanta guita, claro. Eh, no, esa plata no la conocía, además, si te digo, la verdad, yo... Ninguno creo lo que... La plata que conozco acá, era de 100 pesos, pero dólares jamás, en mi vida... Me venía para acá yo, yo dije, salgo, me voy para el radio. En eso que yo salgo del campito, nuevamente, dejé todo así ordenadito, como estaba. Que salgo dirigiéndome a la calle Paraná, y paró, claro, porque justo yo quedé ahí, y se agarraba la cabeza, lo conocí que era él, por supuesto, porque lo vi que... Como que la persona, claro, vos me relatabas que era como la persona que estaba buscando donde... Claro, exactamente. Te ofreció una casa, que vos, tengo entendido que ahí le dijiste que medio que la rechazaste, te ofreció, decinos, un millón de pesos, aproximadamente. Sí, aproximadamente un millón de pesos más. Yo de todo corazón le dije que le agradecí un montón. Yo me conformaba con que me lleve a trabajar ahí, de encargado de estar en blanco, con que yo tengo ya un recibito sueldo y una motor para mi hija y para mí, ya estaba conforme, yo le dije.